Hola, estoy de nuevo con ustedes y en esta ocasión voy a mostrarles como reparar un bafle amplificado de modelo reciente con una falla frecuente que es en su salida de audio, que no se escuchan esta falla es producida normalmente por daños en el circuito integrado amplificador de audio estos equipos actualmente están construidos con piezas SMD que son dispositivos de montaje superficial o montaje de superficie estos dispositivos tienen sus ventajas, son más baratos los costos de producción por lo que estos equipos son más económicos a precio de venta su diminuto tamaño hace que puedan incorporarse mucho más funciones y actualmente cuentan con radio, reproductor USB, Bluetooth y algunos cuentan con micrófono inalámbrico pero también tiene sus defectos y uno de ellos principalmente es que se sobre calienta también algunos números de pieza de este tipo de componentes no son comerciales o es muy difícil conseguirlos o cuando se dañan físicamente se borran sus datos y no hay información o diagramas de estos equipos para estos casos les voy a mostrar como podemos sustituirlos adaptando un módulo independiente con un circuito integrado TDA2003 y otros pocos componentes que podemos fabricar nosotros mismos al final del video les dejaré un diagrama para que puedan elaborarlo usaremos como ejemplo este bafle este equipo cuenta con una entrada de 12 volts y fue conectado a una batería de auto de forma inversa este causó daños a algunos componentes y también al circuito integrado amplificador de audio vamos a ver los daños que causó y cómo pudimos hacer la adaptación aquí podemos ver los daños causados se dañaron algunas pistas y algunos componentes aquí tenemos las terminales ahí se ven los restos carbonizados y los diodos que tenemos aquí están partidos y la numeración no se alcanza a distinguir lo mismo le pasó a un circuito integrado que estaba en esta área se retiraron todas las piezas en corto pero persistía ese cortocircuito hasta que retiramos el circuito amplificador de audio que iba en esta área también estaba dañado y no se le podía ver los datos del número de pieza lo bueno que en esta área a donde se encuentra el mp3 aparentemente no hubo daños eso es lo que vamos a comprobar voy a probar el mp3 aplicando voltaje en el capacitor directamente en este vamos a revisar la prueba ya tenemos nuestro adaptador este es un adaptador ACDC con salida de 9 voltios y lo conectamos con la polaridad correcta en el capacitor que indicamos vamos ahora a energizarlo subimos el switch y vemos que si está trabajando el mp3 el siguiente paso ahora es detectar la señal de audio que llega aquí a donde estaba el integrado el circuito integrado dañado y todo eso tenemos que hacerlo obviamente antes de realizar nuestro módulo para cerciorarnos que está correcto y poder hacer la adaptación sin ningún problema como les decía antes de fabricar nuestro módulo amplificador de audio debemos cerciorarnos que llega la señal del reproductor USB a los pines del integrado dañado y para saber o detectarlo podemos utilizar otro pequeño amplificador como este yo utilizo este voy a utilizar unos cables como estos este extremo lo voy a conectar a la bocina y lo voy a poner en auxiliar en la entrada auxiliar y con estos terminales vamos a poder verificar la salida la señal de audio de el mp3 aquí con unos caimanes voy a poner uno en este caso el verde lo voy a poner o a conectar en la orilla y el amarillo al centro entonces el verde lo vamos a conectar a tierra o a chasis de la tarjeta principal de el bafle y en el centro voy a poner una aguja porque las pistas son muy muy pequeñas y para no tener margen de error con esta aguja vamos a poder rastrearlo vamos entonces a conectar el mp3 a encenderlo aquí lo tenemos encendido ahora vamos a ponerle una memoria para que la reproduzca ahí ya está reproduciendo y nos vamos a ir a los pines de donde se encontraba el circuito integrado la señal normalmente la entregan los condensadores entonces se fijan donde hay condensadores y en esa línea van a hacer las pruebas aquí ya tenemos localizado vamos a hacer una tomada más de cerca para que vean en qué terminales vemos que es en esa y ahí vamos a proceder entonces a colocar nuestro módulo ya el módulo tiene las terminales de voltaje positivo y negativo estas van a la bocina y con esta aplicaremos la señal de audio una a tierra y este que es el centro lo vamos a colocar en ese pin en ese condensador que acabamos de detectar ya está el módulo instalado y las conexiones hechas vamos a hacer un repaso rápido de las modificaciones que se hicieron para realizar esta adaptación todos los casos son diferentes pero espero que el video les sirva como apoyo para alguna situación similar que tengan ustedes que resolver aquí tenemos la fuente de poder o fuente de voltaje con una salida de 12 voltios que con esa alimentaremos el módulo que estamos adaptando y ya está instalado en la parte interna del bafle de esa misma línea de 12 voltios sacamos un derivado hacia este regulador utilizaremos un KIA 7805 y por esta línea amarilla saldrán 5 voltios que con eso alimentaremos la tarjeta principal no es necesario más voltaje con eso trabaja bien y así evitaremos sobrecargas y sobrecalentamiento esa misma línea alimenta también la iluminación LED que tiene en la parte frontal el bafle donde se encuentra la bocina y esta es la conexión de la señal de audio que va hacia nuestro amplificador vamos a hacer la prueba de funcionamiento ya está conectado vamos a encenderlo y a colocarle una memoria ya está trabajando ya está trabajando y bueno y bueno vamos a proceder a tapar el equipo y a continuar con el video a continuación les dejaré un dibujo simple el diagrama de este módulo que acabamos de adaptar yo realicé el circuito en una tarjeta perforada simplemente ustedes pueden realizarla en una protoward o si quieren más información para que les proporcione una plantilla déjenme un comentario y con gusto les enviaré la información a su correo electrónico bueno eso es todo en este video espero les haya gustado nos vemos en la próxima un comentario